Mire, acompáñenme a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Escuchaba Jeremías, Jeremías, así, ¿no? Tu nombre, tremendo nombre, Jeremías, un hombre profético. Jeremías decía algo que es verdad. Dijo, la calle está jodida, dijo. ¿No? ¿Cuántos coinciden con eso? ¿Verdad que sí, no? La sociedad está compleja. La violencia ha aumentado, vemos tantas cosas complejas, ¿verdad? Pero no estamos viendo nada nuevo, es lo que la palabra de Dios dice, que en los últimos tiempos esto irá de mal en peor, tiene que ser así. Todo esto que estamos viendo aún en las noticias está preparando la venida justamente del anticristo y el arrebatamiento para quienes estamos esperando, ¿verdad? Fíjese lo que pasó en Francia, ¿no? Lo que yo el día miércoles estaba diciendo, el día viernes, sin saber, mientras yo compartía eso, paralelamente estaban pasando esos episodios de violencia, de intolerancia, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿la iglesia qué está haciendo? Porque usted es la iglesia, la iglesia no es la estructura, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y dice el libro de Mateos, capítulo 5, que nosotros somos sal y luz. ¿Qué es lo que hace que sea de nosotros la sal y la luz? Es el mensaje de salvación que ha sido depositado en nuestro corazón. Alguien en algún momento nos habló de que Dios nos amaba y de que nuestra realidad podía ser cambiada. Y en algún momento nosotros escuchamos ese mensaje y lo aceptamos y realmente vivimos ese cambio y vimos como Dios cambió para bien todas aquellas cosas que nos aquejaban. Y usted me dirá, pero no todo está todavía realizado. Y es así porque la vida continúa y constantemente hay cosas que queremos alcanzar. Lo dijo el sabio Salomón. ¿Amén? Pero yo lo que pregunto es qué hacemos con eso que Dios depositó en nosotros, que es ese mensaje. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Estamos solamente concentrados en nuestra vida? Porque es verdad lo que dijo el evangelista Michel. No es solamente para el evangelista y para el predicador o para el pastor o para la danzora o para la persona el hablarles a otros. Es para todos. Usted sabe que la orden fue para todos por igual. No es que solamente los apóstoles y los cinco ministerios. No, cuando Jesús se fue, habló a sus discípulos y a gente que estaba con él también. Les dijo, id y haced discípulos. Lleven este mensaje de salvación. Es decir que usted tiene que hacer eso independientemente de que tenga un cargo o no lo tenga. Usted tiene que hablar y predicar. ¿Amén? Mire, cuando nosotros demos cuenta a Dios, parte de nuestra rendición de cuenta será de si hemos hablado o no. Es decir, Dios te va a preguntar a cuántos le has hablado de lo que yo hice en tu vida, de lo que yo deposité en ti. Y ahí es donde vamos a ver el veredicto final, si realmente seremos siervos útiles o si realmente fuimos siervos inútiles en esta tierra. Porque si usted considera que esta vida solamente está concentrada en tus objetivos materiales, usted está desenfocado. ¿Amén? No solamente tiene que ver con el trabajo y el querer, sino aún en el trabajo compartirle a alguien de Dios. Es decir, no te estoy diciendo que salgas, porque yo no entiendo, porque usted me da, bueno, pero pastor, yo no puedo, mis actividades. Pero en tu trabajo, hacelo. Hablale a alguien de Dios. Compartile a alguien la semilla. Acercate a alguien, decirle, puedo orar por tu vida, me gustaría orar por vos. El solamente hacer eso te habilita a lo que está diciendo la palabra de ir y hacer lo que Jesús dijo que tengamos que hacer. ¿Amén? Y fíjese que si usted sale a la calle, se va a encontrar justamente con esto, con necesidad. ¿Sí o no? Mire, pareciera que vivimos en una burbuja, ¿verdad? Estamos acá en la iglesia, todos venimos así. ¡Ah, qué facha! ¿verdad? Acá pareciera que está todo bien. Pero cuando uno va a la calle, encuentra necesidad. Se encuentra con gente con necesidad. Qué bueno es esto de ver cómo la mano de Dios nos está acompañando, de que hemos accionado esto de decir, vamos a compartir. Lo que Dios hizo en nuestra vida. Lo compartía el día miércoles. El Evangelio no es causa de vergüenza, al contrario, el Evangelio te da poder de Dios. ¿Poder para qué? Para hablar. Para poder compartir de lo que Dios está haciendo. Así que yo felicito verdaderamente a mis hermanos que se están activando en las diferentes áreas, agarrando la rueda del evangelismo de empezar a hablar. Pero dijo mi querido Jeremías, la calle está jodida. Y entonces el libro de Efesios justamente ejemplifica esto y dice lo siguiente, porque nosotros no luchamos contra gente como nosotros. Significa que vos no estás peleando con seres humanos de carne y hueso, sino que peleamos contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Y ellos, fíjense lo que dicen, y ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Amén. Significa que nosotros, los hijos de Dios, estamos en una lucha continua. Diga conmigo, yo estoy peleando. Diga conmigo de nuevo, yo estoy peleando. Una batalla. Diariamente usted la pelea. Lo dice la palabra. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra quienes, contra las entidades espirituales que gobiernan los aires y que provocan todo lo que vemos a diario. Todas estas situaciones de maldad, de violencia, de odio, todo esto que vemos está siendo provocado por quien tiene autoridad en este mundo, que es Satanás. Amén. Y para eso es necesario que nosotros como hijos de Dios sepamos cuál es nuestro rol en este tiempo. Porque para algo vos estás acá. No solamente para venir, aplaudir y nada más. Sino, ¿para qué? Porque Dios te necesita para que vos puedas ser parte de esta lucha contra las fuerzas del mal. Amén. Entonces, estamos en una lucha. Diga conmigo, estamos en una lucha. Y libramos batalla todos los días. Yo te quiero decir dos cosas primero. Primero, hay dos verdades en esta batalla. La primera, que peleamos por alguna bendita razón. Es decir, toda lucha tiene un propósito en esta vida. Y usted y yo estamos peleando. ¿Por qué nos enfrentamos contra las huestes del mal? ¿Por qué los días sábados cuando intercedemos, batallamos y hacemos guerra espiritual? ¿Por qué los días domingos? ¿Por qué el grupo de evangelismo sale? ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestra lucha, justamente, está siendo librada contra las fuerzas del mal. ¿Amén? Es decir, nosotros peleamos esta batalla contra aquellas fuerzas espirituales que gobiernan los cielos. Entonces, nuestra lucha tiene que tener un propósito. Diga, mi lucha tiene que tener un propósito. Independientemente de que usted quiera su familia, quiera... Independientemente de eso, el propósito está en poder hacer, llevar libertad al cautivo. De poder llevar libertad al que está pasando un momento difícil. ¿Amén? Entonces, dos verdades te voy a decir de este tiempo en donde nos estamos agarrando a las piñas con las huestes del mal. Mire, le pisamos la cola al diablo, le mordemos la oreja, lo volvemos loco. O sea, que el que no dijo, el diablo te tiene así, te muerde la cola, te... Vamos de nuevo. Nosotros le estamos haciendo este tiempo al enemigo, se la estamos haciendo difícil. Yo no sé usted, pero yo sí creo que sí. Vamos de nuevo. Se la estamos haciendo difícil. Escuchen. Espiritualmente, los demonios toman control territorial de lugares. ¿Amén? Espiritualmente, toman control de lugares territoriales. Por eso que Dios planta iglesias. Porque la iglesia es la entidad, es la institución que se encarga de hacerle frente a Satanás. Depende entonces de cómo la iglesia esté en su lucha, en su batalla. Porque si la iglesia está dormida, el diablo se mata de risa, hace lo que quiere. ¿Me explico? Pero si hay una iglesia que ha entendido que este es el tiempo donde tiene que ponerse firme, orar, clamar, interceder, eso le da dolor de cabeza, es como un dolor de muela. Satanás se vuelve loco y dice, ya no sé qué voy a hacer con estos de águila visión. Mire, oran los sábados, le meto sueños, se levantan igual, vienen y claman. Mire, le meto problemas en la semana, le meto problemas en la economía, le meto problemas en la familia, pero nada los detiene. Esto me vuelven loco. Ahora es peor, todavía se avivaron, se dieron cuenta que no tienen que estar metidos entre las cuatro paredes, están saliendo afuera a hablar de Dios, me tienen podrido. Mire, el infierno está convulsionado. Usted está generando en este tiempo una convulsión en el infierno. El diablo no sabe qué hacer, dice, le meto problemas. Mire, al pastor Guido en esta semana le di noticias negativas de salud de la madre, pero ni eso lo detiene. Ya no sé qué voy a hacer con este morocho jujeño. Yo dije, señor, de acá me sacan muerto. El otro día me vi en una foto y me vi que tenía arruguitas. Le dije, papá, úsame lo más que puedas, porque el tiempo que tenemos es un tiempo limitado. Pero no quiero pasar por este mundo sin haber dejado una huella a quienes vengan detrás de nosotros. Y usted se tiene que ver, aplauda al Señor. Gloria a Dios. Entonces, tu batalla es por alguna razón. Mi razón de ser es poder ser de bendición a jóvenes como Jeremías, a mi hermana, ¿verdad? Para su familia, que ha habido una situación que la aflige. Y qué buen lugar la casa de Dios para poder resolver esos problemas, ¿verdad? Qué bueno es que uno puede decir, vení a este lugar porque acá hay una solución a tu problema. En Dios todo es posible y todo cambia en Dios. Mire, si el evangelista Michel no hubiese salido, si desde acá no se hubiese provocado, si nosotros no lo hubiésemos violentado, ni ella ni él estarían en este lugar. Estaríamos nosotros de nuevo, después de una semana de trabajo, contentos porque la vida nos sonríe, porque tenemos la heladera llena, vacía como sea, porque nos mordemos la mano o mordemos un pedazo de pan, sonriéndonos como si nada pasaría, ¿verdad? Sin embargo, nos dijimos que eso no es así, que no tiene que ser así. Vamos a salir a las calles, vamos a llevar el evangelio, le vamos a hacer la vida a Satanás un poco más difícil de la que tiene, lo vamos a volver loco y así nos traiga problemas y situaciones las vamos a enfrentar, porque quien pelea esta batalla no es este morocho, sino es que es Dios a través de mi persona. Amén. Entonces, hay un propósito en esta batalla, sí, hay un bendito propósito. Y la segunda verdad que quiero compartirte en esta noche es que tu batalla es por una temporada, no vamos a pelear eternamente, nuestra batalla tiene un punto final. Es decir, que esta batalla que peleamos tiene un comienzo, pero también tiene un final. Lo lindo de esto es lo que compartía mi esposa esta mañana, en Juan, creo que compartía, no sé cuál era ese versículo, creo que era Juan 16.33, ¿verdad? Quiero que me acompañes rápido, así yo te voy, les voy diciendo. 16.33, hay algo que me gustó mucho esta mañana, rapidito, ahí va. Mire, porque les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan valor, mirá que está a tu lado y decirle, tenés que tener valor. Mirá de nuevo y decirle, tenés que tener valor. Fíjese lo que dice Jesús, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Que dice Él, yo ya vencí. Y si nosotros estamos de este lado, significa que yo ya soy un vencedor. Mirá que está a tu lado y decirle, vos sos un vencedor. O sea, yo ya soy un vencedor, ¿por qué? Porque Jesús ya venció. Escuchen, esta batalla es la única batalla que ya tiene un resultado de antemano. Sí, ya tiene un resultado de antemano. Él ya venció. O sea, el enemigo no tiene chances de ganar esta batalla. Y eso yo quiero que ustedes se lo graben en la cabeza. El diablo no tiene manera de ganar esta batalla porque él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Por eso que lo que está haciendo en este tiempo es llevándose la mayor cantidad de almas. Porque él sabe que el tiempo se le termina y que el lugar que le espera es el infierno. Por eso él trata de confundir y de llevarse la mayor cantidad de almas que puede. Porque él obviamente tiene un sentido de cooperativismo, no se quiere ir solo. Quiere irse con la mayor cantidad de personas. Entonces, para eso Dios nos plantó en este tiempo a vos, mi querido hermano, y a mí. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje de salvación a aquellos que están viviendo en tribulación, están viviendo en momentos de dificultad, como lo dijo mi querido compañero, que están viviendo situaciones difíciles porque el tiempo que vivimos está complicado. Porque hay familias, como la de mi hermana, que dice, necesito paz. Y si usted tiene esa paz, ¿qué hacemos con esa paz? Si no, compartirla. Pero pastor, tengo problemas en mi casa. Dice, no teman, porque yo ya he vencido al mundo. ¿Me explico? Entonces, nuestra lucha no es contra tu hermano, no es contra tu esposo. Es una lucha que excede eso. Mi pelea es contra las huestes del mal, contra los demonios. Mire, contra postestades. Yo leía un poco de la acción. Las postestades son demonios que tienen capacidad de dominar al ser humano y pueden doblegar su voluntad. Eso hace las postestades. Una postestad puede poseer a una persona y hacer algo que la persona no quiera hacer. Es decir, obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. Eso sí puede hacer las postestades. Tienen ese dominio principado, gobernadores de las tinieblas. Todas esas huestes espirituales gobiernan territorialmente nuestro barrio. Y por eso es necesario que hayan hombres y mujeres encendidos, que hayan entendido este tiempo. Mi pelea no es contra mi marido, no es contra mi hermano, no es contra el vecino que me pone la música hasta las cinco de la mañana y punchi, punchi, punchi. No es contra él. Es contra los demonios inmundos que los tienen cegados. Y dice, y Dios depositó en ti algo poderoso. Entonces, haz lo que te corresponde hacer. Haz. Tenemos que hacerlo. Ahora, rápido como patada de chanchito. Te voy a dar cuatro puntos que te van a ayudar a que esta temporada de lucha, en la cual nosotros estamos librando contra el diablo, se nos acorte que podamos utilizar estos beneficios que la palabra ya ha determinado para nosotros. Diga el primer punto. Diga conmigo, tus palabras. Escuchen, el libro de Proverbios 18, 21. Rápido. Proverbios capítulo 18. 21. Tus palabras. Dice, levanta tu espíritu. Cuando tú hablas con fe, diga conmigo, tengo que hablar con fe. Mire, si usted habla de esa manera, mire, hermano. Yo no sé si usted se... El otro día yo veía el discurso de la presidenta, y veía un grupo de jóvenes que gritaban de manera fervorosa. Y yo le pregunto. Yo le digo a usted, cuando tú hablas con fe, produces algo explosivo. Usted me dice, amén. Vamos, cuando tú hablas con fe, produces algo explosivo. Mire, metete un sopapo espiritual, despertate, hermano. No puede ser que un grupo de personas que no tienen a Dios tenga más fervorosidad que nosotros que somos hijos de Dios. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué pasa con este mundo? Se ha vuelto loco, ¿verdad? Primer punto para que tu temporada de lucha, porque vos estás peleando, guerrías todos los días. Mire, el hecho de llevar como hombre de hogar, el tener la responsabilidad de estar al frente de hogar, implica una lucha. Porque el enemigo quiere traer tristeza, dolor, angustia a tu familia, quiere traer confusión, quiere meter problemas, conflictos, que te agarres a los cachetazos, revolees plato, pegas al perro. Ahí hay una lucha que se libra. Es tremendo eso. ¿Dónde dice eso, pastor? Porque dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Todos los días él piensa eso. No es que porque vos tengas ojo verde, dije, no, a este no lo toco hoy. No, a todos por igual. Ahí a todos nos quiere matar. Y con más razón al que predica evangelice se está moviendo. Es decir, tu cabeza tiene un precio en el infierno, hay un cartel así que dice guante, 15 millones de pesos y la cara de Michelle así. Buscado, vivo, muerto, como lo encuentre. Y ahí está también la cara del pastor Guido, también ahí con el pelo parado así. Ahí está tu cara, está ahí en el infierno todos los días. Mira, mire, Dios es espíritu, Satanás también. Significa que ellos no duermen. Significa que cuando vos comenzaste el día, el diablo ya te lleva por lo menos 12 horas de ventaja. Depende de cómo duermas, ¿verdad? Si te levantás a la hora de la tarde, te lleva más horas de ventaja. Significa cuando vos te levantás a la mañana, que te levantás... Ya él ya planificó desde el comienzo del día qué maldad va a ser en esta semana, cómo te va a quitar la fe, cómo te va a meter problemas, qué cosa te va a hacer en esta semana. Él ya lo planificó, ya lo pensó. Trabaja de manera planificada, ¿verdad? Entonces tu cabeza en el infierno tiene un precio. En esta batalla que libramos diariamente, en las cuales nosotros salimos, porque estamos librando una batalla. Y acá no es que yo lo voy a agarrar a piña, ¿verdad? El otro no, porque yo no tengo autoridad para pelear en ese nivel. Solamente espiritualmente yo puedo pelear contra las huestes del diablo. Espiritualmente sí lo puedo hacer. Entonces acá hay cuatro puntos que te van a ayudar en esta temporada que dijimos. Que toda lucha tiene un propósito, depende de cómo vos encares tu propósito. Si tú crees que tu propósito es solamente para pelear, para lograr cosas netamente individual, pues te estás quedando corto. Yo sé que Dios no solamente me llamó para lograr cosas personales a nivel familiar, sino que también para hacer de bendición para otras personas. Por eso estoy en este lugar. ¿Me entiendo? Usted tiene que tener una cosmovisión. Dios me trajo para bendecir a los míos y a los que no son míos también. Yo sé que una palabra mía puede bendecir a alguien. A alguien le puedo hablar. Y quién sabe, yo deposité la semilla y en algún tiempo esa persona me diga, ¿sabes que en algún momento vos me hablaste? ¿Y sabes por qué? Hoy estoy acá porque vos me hablaste ese día. ¿Y qué hizo usted? Solamente habló. El resto se encargó Dios. Entonces, uno de esos puntos que te van a ayudar a llevar adelante esta lucha, que es la vida, ¿verdad? Que todos los días tiene su propio afán, es tus palabras. Y dice el proverbio 18, 21, que la lengua, diga la lengua. Personas que tienen lengua más larga, más corta. Pero tu lengua tiene poder. Diga, mi lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Escuchen, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Por eso que tus palabras tienen que ser medidas y cargadas de fe. ¿Amén? Por eso yo le decía acá, levanta tu espíritu. ¿Qué cosa? Tus palabras. ¿Ok? Cuando tú hablas con fe, produces algo explosivo. ¿Cómo tengo fe? Escuchando y oyendo la palabra de Dios. Es como que vos cargas tanque de nitro, ¿verdad? Y se te presenta una situación X. Y soltamos en base a lo que hemos recibido. Y hablamos con fe. Esa es una herramienta que Dios ha dado a mi favor. Porque yo sé que cuando los hermanos salen a evangelizar, no es que salen recontentos, ¿verdad? Porque imagínate, vas a un lugar donde vos no conoces. Y te podés encontrar con lo que menos te imaginas. Como me dijeron el otro día, había un trabajo de un banda hecho ahí, pochoclo, caramelo. Miren, no lo comí porque ya estaba entregado eso. Porque si no hubiese sacado un caramelo, dijo. Había ahí un pollo, ahí ya íbamos a preparar las bracitas. Pero encontramos eso. ¿Qué hago ahí? Uso esta herramienta que Dios dejó a mi favor. Uso la palabra. Cargada de fe. Padre en el nombre de Jesús. Todo pacto satánico que se hizo territorialmente en este lugar, queda sin efecto. Si lo creyeres con fe, algo se produce explosivamente. Miren, toda esa bomba espiritual que el enemigo preparó, ¡pum! Queda sin efecto. Y el diablo dice que... ¡Ay, mira! ¿Quién sabía que esto iba a venir por acá? Porque acá no dice que iban a venir. Llaman al encargado de los demonios. Al encargado de colocación de artefactos explosivos espirituales. Es un demonio ese. Y se le pregunta a Satanás, déjeme ejemplificar. O sea, vuele un poco conmigo, hermano. Usted no sea tan... ¡Qué gente! Después, qué gente, ¿no? La verdad que... Vuele un poco conmigo porque son entidades espirituales, con rangos espirituales. Y el diablo la agarra y dice, ¡Che, escuchame! ¿Hiciste eso? ¿Lo que te mandé a hacer? Sí. ¿Y qué pasó? No sé, yo lo hice. ¿Y no te diste cuenta que iban a pasar estos locos ahí a orar y a clamar en ese lugar? No, no me di cuenta. Castigado. No, pero... Castigado. No, pero... Afuera. Disciplina. Al infierno. Ahora escuchen. Dice, tus palabras levantan tu espíritu. Cuando tú hablas con fe, produces algo explosivo. Escuchen. La muerte y la vida está en tu lengua. Dios ha depositado... Esta herramienta tiene poder. Si vos la cargas con fe, producen cosas explosivas. Pero si vos estás lejos de Dios, produce cosas negativas. Esta misma lengua puede levantar la estima de una persona como la puede bajar también. Por eso que es importante los hijos de Dios estar conectados a la fuente y cargar nuestra boca de cosas poderosas. Amén. Mira, esta semana me ha tocado vivir una situación delicada con mi madre y su salud. Una noticia negativa que a veces genera, pero yo declaré la palabra, dije, declaro sanidad en el nombre de Jesús. El día sábado de nuevo otra noticia negativa. La llevan de urgencia y mi esposa me dice, ¿qué estás pensando? Le dije, no quiero pensar nada. Porque si llego a pensar, mis pensamientos me van a hacer dudar de Dios. Solamente estoy declarando la palabra. Ahí cuando me iba en el auto decía, declaro la palabra, Señor. Tú la vas a librar de todo ataque del diablo. Carga tu palabra con fe, porque es una herramienta que Dios dejó para que esta temporada de lucha sea productiva para nosotros. No te bajones, no te achiques, no sé qué hacer. No, usa la palabra. Mira, cuando usted usa la palabra en fe, es como que vos te inflas espiritualmente. Porque el enemigo es desgraciado. Como él sabe que nosotros somos seres emocionales y sentimentales, él ataca por las emociones. Porque estamos en una guerra. Algunos hablan de campaña sucia, ¿ves que hablan de la campaña sucia, no? Que hablan mal, porque tratan de desmoralizar al enemigo. Entonces vos estás en una batalla, nosotros estamos librando, queremos ganar alma. Y el enemigo viene y te toca las emociones porque somos seres emocionales. Entonces viene con una noticia negativa, a ver cómo voy a reaccionar. Humanamente por dentro, miren, mis ojitos se llenaron de lágrimas, pero dije, ¡no! Me vas a ganar, diablo cochino, te voy a morder la oreja, te voy a meter piquete de ojo. Pero en mi humanidad y mi emoción no puedo. Porque esta batalla, dice, es espiritual. Estamos peleando contra entidades que tienen autoridad porque le ha sido dado esa autoridad. Entonces yo no puedo vencerlo desde mis emociones porque voy a terminar peleando. Usted no puede vencer al diablo. No baje a su nivel porque te va a ganar por experiencia. Usted necesita aferrarse a Dios, como dice San Juan, apégate a mí, que yo ya he vencido. Entonces dije, Señor, no va a ser de manera humana, yo no entiendo, solamente declaro la palabra. Y cuando tú comienzas a declarar la palabra, tú crees esa palabra. Y yo estoy diciendo, Señor, declaro sanidad, 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 sanidad. Llegó un WhatsApp ahí, estoy bien, necesito descansar. Gloria a Dios, tomá, desgraciado, tomá. Eso se lo digo al diablo. Me querías ver ahí llorando, pero no estoy llorando. Amén. Y usted dirá, ay, qué pastor, ¿y usted qué cree? ¿Que el diablo qué es? No, no te dice, desgraciado. Que cuando te va mal y vos caes en la trampa, él no se ríe, ¿no? ¡Ah, ja, ja! Están todos, mirá, vengan todos los demonios, mirá, este sonso cayó de nuevo. ¡Ah, ja, ja, ja! Usted cree que él no hace eso, ¿no? Usted cree, no, no se ríe, no, porque el cristiano sirve a Dios. No hay que reírse, tengan respeto en este tiempo. Y se van todos calladitos, así. Se te matan de risa. Los diablos hacen fiesta. Cuando un hijo de Dios es derrotado, el infierno está de fiesta. Otro mamerto que no sabe usar las herramientas que Dios le dio. ¡Oh, ja, ja! ¡Qué bueno que vengan así, iglesias así de a miles! ¡Hacemos lo que queremos! Pero cuando una iglesia se despierta, cuando una iglesia entiende los principios de la palabra, cuando una iglesia se sacude esa ceguera espiritual y comienza, en serio, yo les digo, mis hermanos, empezamos a hacer temblar el infierno. El infierno comienza a temblar, porque dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay gente que está orando, y ora en serio, está orando con fe. ¿Me van entendiendo? Entonces, tu palabra tiene poder para dar vida o muerte. Úsala para dar vida. Frente a cada situación que te toque vivir, entienda, toda batalla es por una temporada. Nunca es permanente. No permitas que el diablo te haga una batalla permanente. Hay una aflicción en tu familia, usa la palabra, declara. No lo que veo, pastor. No, porque nosotros no hablamos por lo que vemos, sino por lo que queremos. Es la fe lo que nos hace ver de esa manera. La situación está difícil, no veo que cambia nada, pero entonces yo sé que tengo que hacer otra cosa. Voy a empezar a hablar lo que no veo. Estoy viendo que esto no cambia. Voy a empezar a hablar como si cambió. Padre, gracias, porque mi hogar ahí pasa, hay bendición. Gracias, Señor. Pero mirá, se pelean hasta los perros. No interesa. Yo no estoy creyendo a eso, porque eso es fe. Eso es fe. Y vos estás usando un principio que Dios dio a tu favor. Significa que en la medida que tú uses esa palabra, uses de manera continua, eso genera un efecto en el mundo espiritual. Es como un martillo que comienza a golpear. Mire, cuando salieron la gente de evangelismo, no se veía el resultado, ¿sí o no? Porque uno no veía nada y pareciera que nada estaba pasando. Y el enemigo dice, ¿y qué hacen? ¿Pierden tiempo? Vanse, toman colectivos. Están como pavote. Pero en realidad esto es como un martillo que golpea la piedra. Golpea la piedra. Crac. Se partió. Entonces vemos gente que dice, vengo porque alguien me habló. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si dejabas en el segundo intento? ¿Qué hubiese pasado si dejabas en el tercer intento? Por eso es que usted tiene que tener fe. El segundo punto, diga tu cántico. Diga conmigo cántico. Mire, esto yo decía el otro día. El clima que Satanás no puede tolerar en un cristiano es el cántico de ese cristiano para con Dios. Satanás no tolera una atmósfera en donde hay cánticos y alabanzas. Se pone loco. Cánticos de adoración y alabanza a Dios echa fuera todo demonio satánico. Así como David lo hacía con Saúl cuando tocaba el arpa. Acompáñenme a Samuel 16, 23. Rápido. ¿Usted quiere cambiar la atmósfera de su hogar? Cambie el cántico que sale de su boca. Samuel, primera de Samuel, 16, 23. Mire, acá ejemplifica algo que ya todos lo sabemos. Saúl, el rey Saúl desobedeció. Fíjese esto que yo le voy a decir y es una verdad. Y dice que cuando el rey Saúl estaba en su recámara venía un espíritu inmundo solamente para atormentarlo. O sea que él tenía designado un espíritu de tormento. Sacó un pase VIP. Es el demonio que le servía a él. Lo atormentaba. Mire, usted está en su casa y de golpe, de repente, se desata un zaparrancho. Se agarran todos a pelear. Hay pelea, bronca. Mire, todos se miran, se quieren. Entienda y disierna espiritualmente. Algo está pasando en mi casa. Algo está sucediendo que no proviene de Dios. Algo hay en el mundo espiritual que hace que en tu casa haya conflicto. Vuelvo a decir, nuestra pelea no es contra carne, ni es contra sangre, sino contra entidades, ¿qué? Espirituales. Entonces, tú tienes que usar herramientas espirituales. Porque si tú peleas humanamente, no estás usando herramientas. Usa la herramienta correcta. ¿Qué pasa, che? ¿Hoy se levantaron todos de mal humor? No. Hay un espíritu inmundo que está haciendo que todos se peleen. Empieza a cantar. Cambia la atmósfera. Alaba. Da gracias a Dios. Lo que hoy hablaba la pastora Damari. Cambia la atmósfera del lugar. Empieza a alabar. Que en vez de salir palabras de bronca, de pelea de tu boca, comienzan a salir palabras de agradecimiento. Vas a ver cómo cambias la atmósfera y el enemigo se toma el palo, dicen los chicos. Se raja. Porque no soporta el ambiente en donde hay adoración y alabanza. No soporta, no tolera eso. ¿Me entiende? Mire, escúcheme, porque si no, usted no va a pelear en esto. No va a poder ganar nunca en esta pelea que tenemos a diario. ¿Me explico? O sea, no vamos a poder experimentar victorias cuando estamos usando herramientas incorrectas para situaciones correctas. Vos estás en tu casa y ves que de golpe algo sucedió y el ambiente es como que cambió. Discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad que tenemos los que estamos crecidos en el espíritu de ver que hay algo diferente en el ambiente. Hay gente que dice, pastor, a veces sucede que en mi casa yo siento como que alguien me observa. A veces siento como que hay una presencia, es tu espíritu el que te está avisando que espiritualmente en ese lugar hay una entidad diferente a la que está con vos. Te está avisando tu espíritu, clín, 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 hay algo distinto en este hogar. Usted no puede estar así, no, no, no. ¿Sentiste algo? No. Ah, sí, tengo ganas de ir al baño, nada que ver. Cero discernimiento espiritual. ¿Alguna vez les pasó a usted que hasta inclusive se le puso la piel de gallina? Usted me agarró un escalofrío así. Escuchen. Cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu tiene la capacidad de discernir el mundo espiritual. No de verlo, por el amor de Dios, porque si veríamos el mundo espiritual, estaríamos todos corriendo. Pero sí de discernir el mundo espiritual. Y si contigo está Dios, cuando hay una entidad opuesta a la de Dios, el espíritu lo percibe. Entonces vos decís, estaba en mi hogar. Y es como que de golpe yo siento como que hay otra cosa. Y te da un poco de temor tu espíritu y te está diciendo, en este lugar hay una entidad espiritual contraria a la de Dios. Ah, qué bueno, me voy a dormir. No, mamerto, es para que haga guerra espiritual. Estoy hablando a los hijos de Dios, por el amor a Dios. Hay armas. Sí, pero no sé por qué siempre hay pelea en mi casa. Porque date cuenta que el enemigo se ha entronado. Tu palabra es una herramienta. Tu cántico es la manera de hacer que esos espíritus del mundo huyan. Porque en ese momento, Pastor Guido puede venir a mi casa y yo justo estoy dando clases. Porque la historia, no, sabés que no puedo ahora, estoy dando clases. ¿Y qué hace? ¿Qué? ¿Listo? Bueno, más sí, nos reventamos todos. No. Por eso que Dios nos ha dado las mismas capacidades a todos. Empieza a alabar. Canta. Pon adoración ahí en tu casa. Vas a ver cómo la atmósfera cambia. Porque Satanás no soporta a un hijo de Dios alabando. Mire, porque es desgraciado, ¿no? Porque imagínese, venimos en un tiempo de bendición, una noticia mala. Si él logra quebrarme moralmente, espiritualmente, yo en vez de estar gozoso voy a estar preocupado. La atmósfera ya cambió. Cuando la atmósfera cambia, él tiene autoridad sobre mi vida. Me doblega. No solamente entra la angustia, entra la preocupación, entra un montón de cosas por esa puerta abierta que yo le abrí. Pero como yo se la cerré, le dije, no pienso ponerme mal. Voy a declarar la bendición. Y mientras iba a buscar unos mantos que mi esposa me mandó, le metí ahí adoración en el nombre de Jesús. Cambié la atmósfera. Él no tiene autoridad. ¿Cómo te va a tocar si vos no le estás dando la capacidad de que te toque? Y dice Satanás, cuando se acercó a Dios, le dijo, Ah, claro, pero Job está re arreglado porque tiene un cerco que no permite que yo pueda entrar. Por eso no lo puedo tocar. Ahora, quita ese cerco para que yo lo pueda tocar. Lo que significa que usted, como dijo de Dios, su adoración hace un cerco. Su alabanza, su cántico hace un cerco. Él no tiene autoridad sobre tu vida ni la vida de los tuyos. Pero eres tú, como hijo de Dios, el que tiene que generar eso. Pero si frente a un problema predomina la angustia, la queja, predomina la falta de fe, sonso, viejo. Si Dios te dio la victoria antes, te la va a dar ahora y te la va a dar después. Ahora, ¿cómo te la dé? No me interesa. Mientras tanto, yo doy gracias, Señor, gracias por este momento. Me siento honrado de que pongas estos problemas en mi vida. Porque yo sé que tú me darás la victoria. Es diferente pasar ese proceso de esa manera. Ahora, vos estás pasando el proceso sin fe, hay todo y no sé qué va a pasar. Y el enemigo se te mata de risa, viene y te pisa la cabeza. Mira, métele qué más, no, métele angustia, métele dolor, métele tristeza, métele todo. Hasta que cuando vas a por la calle pise cacona de perro, métele todo, todo junto. Todo completo, hasta que pierda plata, todo junto. Hacer el combo completo. Y usted después dice, pareciera que no sé, que algo me pasó a mí, no sé qué sucedió conmigo. Es que vos estás usando principios incorrectos para una batalla que requiere herramientas correctas. Diga conmigo, palabras de fe. Mire, tu cántico, diga conmigo, mi cántico, Satanás no puede tolerarlo. Mire, nos trae problemas, trae situaciones, porque yo les puedo decir, a ver dónde está el evangelista Michel, no me digas que a veces en la semana no hay situaciones, ¿verdad? Hay situaciones. No es que uno sale y uno sirve a Dios y no tiene problemas. Tenemos dificultades. Pero sin embargo salimos gozosos, dando porque sentimos que Dios nos llamó para eso. ¿Sabe cómo el diablo se muerde la cola? Porque dice, ¿cómo puede ser que a este tipo le meto problemas, adversidades? Ni que hablar del que te critica, del que piensa mal de vos, el que te saca el cuero, te pone el cuero, toma mate con cuero, come con cuero, hace todo con cuero, asado con cuero, todo. Ni siquiera de ese, ¿verdad? Porque una cosa es el de afuera, otra cosa es el de adentro. Ahora este que se cree, que se viene a ser evangelista acá, que viene a mostrar los resultados. Porque encima de eso, toda la incomprensión, y en vez del tipo estar preocupado, él canta y alaba al Señor. Y el diablo dice, es que a este no le puedo tocar, porque este usa principios, y no, no puedo tocarlo. No tolero, mire, me acerco a él y tiene una baranda alabanza, tiene un olor a adoración. No me banco eso. Mejor salgo corriendo, mejor para aquel que está hecho de goma, a ese sí. Diga punto tres. Se lo leo para que no me diga que no se lo leí. Veintitrés. Dieciséis. Veintiuno. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl. Y tanto le agradó David a Saúl, que lo tomó como uno de sus ayudantes. Y fíjese, y siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa y comenzaba a cantar. No sé, qué sé yo. Oh, 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 oh. Una versión remixada de la época de Verá y toda la oveja así. Qué sé yo. Y los demonios, ¿no? Oh, 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 oh. Se rajaban todos. Dice que el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl se iba. Y Saúl sentía lo que dijo mi hermana. Siento paz. Porque cuando uno no tiene a Dios, el enemigo tiene autoridad sobre esa persona. Entonces entidades espirituales traen preocupación, traen situaciones de aflicción, traen un montón de cosas. Pero cuando uno llega a Dios, el espíritu inmundo ya no tiene autoridad. Entonces lo primero que experimenta es lo que dijo mi querido amigo, mi hermana, tengo paz. Me siento bien. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha ido. No tiene autoridad, no se banca esta situación. ¿Me entiendo lo que les quiero decir? Entonces cada vez que el espíritu inmundo venía, David ejecutaba ese instrumento y comenzaba a cantar. Ahí usted en su casa, yo sé que hay amas de casa que ponen, qué sé yo, ahí hay una mujer que adora, que ha venido, Cristin de Clario, ¿no? Y mientras barra, se hacen la Cristin de Clario y cantan al Señor. Yo cuando barría, me gustaba mucho el grupo Rescate, así que cuando yo barría, agarraba esa escoba y me imaginaba como si fuera un micrófono y cantaba ahí. No había nadie en casa, así que yo me hacía con mi público, ¿no? Que eran la cocina, los elementos de cocina. Yo cantaba para mi público, ¿verdad? Se entonaba re feo, el perro, también no importa. Pero uno alaba a Dios. Y usted dice, qué pavote, ¿no? Pero no, no es pavote, no es pavote. En realidad, eso expresa una situación de cómo internamente nos sentimos. Y a Dios le agrada eso. Punto tres, diga conmigo, punto tres. Diga conmigo, compartiendo. El intercesor, diga conmigo, el intercesor es extremadamente poderoso. Es necesario compartir con un intercesor de oración y de buen testimonio. Porque justamente en Ecclesiastes 4.9 dice que dos son mejores que uno porque obtendrán mejor recompensas por sus labores. Usted viene acá, usted no pelea solo esta batalla, usted tiene hermanos en la fe que está peleando con usted. Hay una situación que te aflige. Mi hermano, ¿podés orar conmigo? Me está pasando tal cosa. Los días sábados venimos a orar en una oración de intercesor. ¿Qué es una oración de intercesión cuando vos dejas de orar por vos y empezás a orar por el otro? Es decir, vos dejas de orar por lo tuyo y orás por él. Y él deja de orar por lo suyo y ora por él. Por vos. Esa oración en donde yo comparto dos son mejores que uno. Imagínense tres, cuatro, cinco hombres de fe orando, clamando, apelando a esa oración intercesora. No hay, mire, no hay demonio que pueda hacer frente a un pueblo de Dios que está unido por la intercesión. Ese es otro principio. Hay algo que me aqueja, pastor. He apelado a la palabra de fe. He apelado al cántico y estoy viendo resultados. Bueno, ahora únete a un hombre de fe, intercesor. Invierte tiempo, vamos a orar, como dijeron las damas, vamos a provocar un hecho espiritual. No vamos a levantar a las cinco de la mañana cada una en sus casas y sincronizadas en el Espíritu, porque no estamos juntos. Pero estamos sincronizados en el Espíritu, clamaremos en nuestros hogares. Cinco de la mañana, Padre en el nombre de Jesús. Cinco, seis, siete, ocho, dos son mejores que uno. Uno se duerme, son cinco en el Espíritu, clamando por las mujeres del barrio. Mire, a las cinco de la mañana, Satanás se levanta, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No me dejan dormir? No sé, hay un lorerío, se escucha ahí como que hay unas voces así. Suena ahí, trin, 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 de emergencia, esto, no te dejan descansar un minuto. Las mujeres de águilavisiones encendidas en el fuego, en el Espíritu, están clamando, están orando, están intercediendo, unidas en el Espíritu, una con otra. Hay una allá en las Tunas, hay otra allá por el otro barrio, hay otra por allá, pero todo es en un mismo clamor. Dos son mejores que uno. Por eso que esta batalla que estamos haciendo nosotros, usted dirá, Pastor Guido, no puedo ir, el sábado está bien. Yo sé que quienes por ahí no están sirviendo no tienen esa obligación, pero sí vos podés orar en donde estás por nosotros en el mismo momento, unidos en el Espíritu. Estás en el trabajo, pero en tu mente estás intercediendo, Padre, me uno a la oración de mis hermanos en la misma dirección, bendecimos nuestro barrio, clamamos por los vecinos. Mire, no hay más hipócrita que a veces hermanos que vienen a la iglesia. Y yo se les voy a decir por qué, porque a veces pasamos por la esquina y decimos, mira, esto es borracho, ¿cuándo van a cambiar? ¿Por qué no viene el municipio y se lleva a toda esta gente? Y digo, ¿no es mejor orar por esa gente? ¿No es mejor orar, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esos jóvenes que están en la esquina, que consumen droga, Padre? Espíritu Santo lleva convicción de pecado, háblale a su corazón. ¿No es más fácil eso? Si tú tienes la herramienta, yo tengo la capacidad de hacerlo, no es necesario, es que tengo miedo, no te acerques, pero ora, intercede. ¿Pasaste? ¿Pasaste de nuevo? Eran cinco, ahora hay cuatro. ¿Pasaste de nuevo? Ahora son tres, chiquita. ¿Qué está pasando acá? ¿Se lo están llevando a algún lado? Y por ahí después ve a la persona bien arregladita y te das cuenta y te enterás que la persona conoció a Dios. ¿Quién provocó esa situación? ¿Quién? Tu oración, mi oración. ¿Me explico lo que les quiero decir? Yo digo que la iglesia a veces no está preparada para lo que verdaderamente nosotros oramos. Porque nosotros decimos, Señor envía, envía a linchera, envía al borracho, envía al travesti, envía al homosexual, envía a esto, envía al otro. Y nosotros fuimos invitados a Santa Teresita a ministrar una iglesia y entró un joven realmente disfrazado de mujer, un travesti. Entró tal cual era así, así. ¿Y toda la iglesia qué hizo? Y se sentó ahí y detrás de ellos estaba la hermana. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Y el chico miraba así. Yo pregunto, ¿cómo se siente ese varón? En algo estamos fallando, ¿verdad? Si oramos por eso, cuando llegan, no seríamos nosotros que tenemos que estar, por favor, sentate acá, sentate al lado mío. Dios puede transformar tu vida. Dios lo va a hacer. Yo a veces les digo a los jóvenes, viene un joven, urgente, pastor, urgente, ¿qué pasó? Ese joven tiene macho cabrío, macho cabrío, macho cabrío, sangre Jesús, sangre Jesús. Tiene macho cabrío, una remera con el macho cabrío, macho cabrío. Cinta roja, cinta roja, tiene todo, ¿qué hacemos? Dejalo que disfrute la reunión, ¿qué querés que haga? Le digo, pero pastor, pero pastor, dejá que disfrute la reunión. Pero no me discuta, pero no me discuta. Así no hago más nada. Le digo, dejá que disfrute la reunión, si quien hace la obra es el Espíritu Santo. No es porque yo le diga, ¿qué querés que le saque y quede en cuero? Le digo, no le puedo sacar la remera. Significa que la remera es más poderosa que el mensaje de salvación. Deja que disfrute la reunión, después Dios llevará convicción. Y cuando Él vea que no es señalado, que no es señalado por nuestras miradas y al contrario se siente parte y aceptado, Dios hará la obra. Y ese joven después lo veremos transformado. No quiera hacer usted el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que transforma y lleva convicción de pecado, no tus palabras. Nosotros solamente somos portadores del mensaje. Sembramos las semillas, pero es el Espíritu Santo el que se encarga. Mire, hubo una etapa de mi vida donde me agarró la rebeldía. Iba a la iglesia y me dejé el pelo largo como indio comanche, iba con el pelo así. Porque estaba de moda ponerse el pelo y arito. Y bueno, el arito no me animé porque mi mamá me dio una palicia, entonces me fue las ganas. Pero el pelo largo sí. Entonces mi madre se preocupaba porque su hijo estaba en la iglesia y supuestamente porque está en la iglesia, supuestamente debe ser perfecto. Pero aún en la iglesia tenemos a veces nuestras situaciones. Y mi pelo iba creciendo. Una sola foto y la rompí porque por el amor de Dios yo digo, que es ceguera. Entonces iba con mi pelo ahí, con mi bicicleta, el pelo así volaba el pelo. Y mi madre decía, pero vas a la iglesia, sos un rebelde, sos un rebelde. Y yo más cerraba mi corazón. Y un hermano vino una vez, un hermano que no lo conocía, me habló con amor, me dijo, tú eres un hijo de Dios. Vos vas a la iglesia y estás representando a. ¿Tú crees que es lo correcto? Yo le dije, no, no es lo correcto. Entonces haz lo que tengas que hacer. Yo no te estoy diciendo que te lo cortes, yo te pido que ores el Espíritu Santo y Él te va a revelar. Entonces yo fui a mi cuarto y dije, es verdad lo que dice este varón. Porque dice que yo tengo que diferenciarme del mundo. Si yo digo que soy hijo de Dios, lo que yo estoy ofreciendo tiene que ser diferente a lo que el mundo ofrece. Y si la gente del mundo utiliza los rudimentos del mundo, yo no puedo estar en la iglesia teniendo esos mismos rudimentos. Fui al peluquero y dije, sacame esta melena. Y me corté el pelo. ¿Fue la palabra de mi madre? No. Fue el Espíritu Santo el que me trajo convicción en ese momento. Entonces la oración de intercesión es una herramienta. Y lo último, y Pastor Héctor, acompáñame rápido. Lo último, sembrando una semilla. Tu siembra acelera este tiempo en el cual nosotros estamos peleando esta batalla. Ahora usted me dirá, ah, me vas a hablar de dinero. Mirá que está tuve de decirle, no, no te voy a hablar de dinero. Una cosa dije a quienes trabajan con los jóvenes. Le dije, cuando ustedes invierten tiempo de su tiempo, lo que están haciendo es sembrando. Cuando la gente de evangelismo invierte un tiempo para salir a las calles, lo que están haciendo es, están sembrando y dice la palabra que Dios no es deudor de nadie. Conforme a tu siembra, tú vas a recoger. Fíjese lo que dice el libro de Efesios 6, 7. Rápido. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 7. No me quiero equivocar, a ver. ¿Es ese? ¿Qué habla? No, no, me equivoqué creo. Ay, se me fue la palabra. No, que es el que dice, todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Gálatas 6, 7. Ah, me parecía. Bueno, vamos a Gálatas, hermanos. Soy ser humano, cometo errores, como todos ustedes. Qué bueno cuando usted busca desesperadamente ese libro y no aparece, ¿verdad? Y la gente dice, el pastor Guido no lee la Biblia. Mire, fíjese, escuche esto. 6, 7. No crean ustedes que puedan engañar a Dios. Así que mirá que está tú le vas a decirle, a Dios no se le puede meter el cuarto. Mirá que está tú le vas a decirle, a Dios no se lo puede engañar. Escuche. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Fíjese lo que dice, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Sino que tenemos que seguir haciéndolo. Porque Dios nos va a premiar a su debido tiempo. Siempre en tiempos de pruebas o en tiempos de luchas, se producen cambios inmediatos cuando usted aplica este principio de siembra. Por eso que yo le hablé esta semana, específicamente a los jóvenes que están trabajando con jóvenes, le dije, mis queridos jóvenes, el tiempo que ustedes están invirtiendo en dar un consejo, en orar por alguien, en animar a alguien, el tiempo que mis hermanos de evangelismo, las mujeres de damas, están haciendo en ir a visitar, en salir a las calles, en por ahí a veces uno está con un sol, y vos estás tostado, todo morocho, y vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? Podría estar en una piscina. El viento suave, un jugo de ananá, las focas, ah, ah. Podría estar ahí, ¿verdad? En las arenas. Pero no, estoy acá, estoy caminando por las calles, estoy llevando el evangelio, ¿qué estás haciendo? Estás sembrando en el reino. Y dice la palabra de Dios, que Dios no es deudor de nadie, Dios no le debe nada a nadie. Él te va a recompensar a su debido tiempo. Mis queridos hermanos, Él te va a recompensar porque Él no le debe a nadie. Él va a pagarte eso que conforme a lo que tú has sembrado, tú vas a cosechar. Amén. Conforme a lo que yo hice. Mire, imagínese, decía el evangelista Michel, que la gente se siente contenta cuando siente que hay gente que se preocupa por ellos. Vos estás sembrando en el reino de los cielos. Cuando hablamos a un joven, cuando le mandamos un mensaje, cuando oramos por él, cuando por ahí a veces decimos, Señor, ¿qué hago con este joven? Dirigime, Espíritu Santo, dame capacidad. Y ahí estamos, estamos sembrando continuamente. Sembramos, sembramos, sembramos. Pero hay algo que yo les quiero decir, que vamos a cosechar en abundancia. Amén. Vamos a cosechar en abundancia. Usted dirá, ¿se llenara de plata, Pastor Guido? No, porque vamos a ver este lugar que de a poco van a ir llegando las almas. Y eso es más gratificante que cualquier otra cosa. Eso es más gratificante de lo que usted me quiera decir. Entonces, estos son cuatro principios para que tu tiempo de batalla, en el cual nosotros estamos en una temporada de lucha, dijimos 2016, año de expansión, año de crecimiento, año en donde todas las áreas estamos apuntando al evangelismo. Todas las áreas. Mire, usted quiere saber cómo la iglesia puede crecer evangelizando. No hay otra cosa. No hay otra forma. Damas queremos crecer, tienen que salir a hablar. Jóvenes tenemos que salir a hablar. Niños, salgan a hablar. Todos tenemos que hablar. Todos en el mismo nivel. Todos tenemos que evangelizar. Es decir, si no, ¿cómo querés crecer? O sea, ¿cómo queremos ver gente nueva como mi hermano y mi querida hermana que está ahí, que trae sus niñas, que yo sé que usted como madre tiene los mejores anhelos y deseos para ellas? ¿Verdad que sí? Usted quiere que el día de mañana ellas crezcan y quizás sean profesionales y tengan una vida hecha, que no pasen por lo que quizás hemos pasado nosotros. Pero para eso estamos nosotros como iglesia. ¿Amén? Un fondo, querido amigo Pastor Héctor, que estamos en este camino hace tiempo. Por eso que este tiempo que vivimos, que es un tiempo de lucha, en donde el diablo le ha puesto precio a tu cabeza. Y eso lo hace un poco más interesante. Porque significa entonces que en el infierno yo existo. Es decir, que mi nombre se rumorea por los pasillos. Pero ¿cuántos cristianos están muertos espirituales? ¿Cuántos cristianos que ni el diablo los registra? Porque eso es terrible, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos que ni siquiera, no sé ni quién es? Este es un tiempo en donde necesitamos de como iglesia poder unir fuerzas espirituales para provocar acciones de Dios a nuestro favor. Hay mucha gente que necesita de Dios. Ayer vimos ese evento que hicimos. Vimos toda una fila de personas que pasaron a recibir a Cristo en su corazón. Una mujer antes de irse me dijo, realmente me voy bien, porque llegué llena de problemas y preocupaciones. Significa que como iglesias estamos siendo sal y luz. Porque ¿qué sentido tiene que el cristiano de 30 años se vaya así? No digo que está mal. Pero de alguna manera él ya tiene las herramientas para poder hacerlo. Él sabe y conoce la palabra. Pero el que no lo conoce... Por eso dice que Jesús parándose los vio y sintió compasión en su corazón. Tanta gente perdida. Veía borrachos, prostitutas. Veía personas que sufrían, enfermos, mendigos. Y veía a la clase religiosa encerrada en sus templos, juzgando, diciendo ellos no, nosotros sí. Él dijo entonces, ¿quién irá? ¿Quién les llevará el mensaje de salvación? ¿Quién se apiadará de ellos? Por eso es que constantemente él confrontaba al religioso y le decía, hipócrita, sepulcros blanqueados. Porque ustedes tienen algo que se les ha sido dado a ustedes. Pero que ese algo que Dios te depositó es para que tú lo compartas. Ay, pastor, en mi casa está todo bien, pero tu vecino está todo mal. Habla a tu vecino. Compártele de la palabra. Tengo un compañero de trabajo que lo veo preocupado. Dile, ¿querés que ore por tu vida? Nadie te va a decir que no. No te estoy diciendo que lo traigas a la iglesia, que solamente tú seas capaz de abrir la boca y decirle, quiero hablarte de alguien que puede cambiar tu vida. Dios te ama. Y se va a encontrar con gente así, con gente que va a decir, justamente estaba pasando un ponumento difícil. Entonces seremos sal y seremos luz. Entonces tendremos el verdadero sentido como iglesia. Cerra tus ojos.